Bien, hace unos momentos le estábamos informando más detalles sobre cómo inicia el proceso del conteo de cada uno de los kilos de droga, en este caso que fueron localizados ayer en Petén, en un área boscosa de San Andrés. Ahora bien, hay que tomar en cuenta que las autoridades ya han avanzado fuertemente con todo este procedimiento. Durante el proceso de la escena dirigida por la Fiscalía de Delictos de Narcoactividad, se contabilizan ya un total de 401 paquetes. Aparentemente, este es el dato que se ha obtenido por las autoridades de manera preliminar, porque todavía falta que se termine de contabilizar. En este caso, tras realizar la prueba de campo, se establece que el contenido de los paquetes es presuntivo positivo para cocaína. En este cargamento fue localizado también ayer, como le mencionaba, en un área boscosa de San Andrés Petén. Todos los esfuerzos por las autoridades están centralizados en cada una de estas redes criminales de narcotraficantes que operan fuertemente en nuestro país. En este caso, también hay que recalcar que las autoridades dan inicio a este conteo y hasta el momento han informado sobre 401 paquetes de posible cocaína. Aquí vemos cómo ellos han estado abriendo cada uno de estos costales en el interior que contienen esta droga y los han colocado de esta manera para poderlos contabilizar de una manera más segura. Ahora, esta droga será trasladada al lugar que corresponde para que las autoridades puedan realizar todo el proceso que complete. Gracias. 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 Gracias.